Los televisores inteligentes nos espían y aunque en esta temporada los encuentra con grandes descuentos, esas ofertas podrían costarle su intimidad, ya que los Smart TVs son el lugar de ataque perfecto para los ciberpiratas. El momento que los conectas al Internet, inmediatamente están emitiendo una señal y esa señal está disponible. Ya los hackers saben qué clase de señales o accesos pueden tener a estos dispositivos. Según el FBI, los hackers pueden cambiar los canales, jugar con el volumen y hasta mostrarle videos pornográficos a los niños. No menos peligroso es que también pueden activar la cámara y micrófono de la televisión para espiarnos. Pero el micrófono en cualquier momento puede estar abierto. Puedes hablar directamente al control y el control exactamente está buscando qué clase de información quieres poner en tu Smart TV. Esa información está siendo de todas maneras emitida a través de Internet. Eso significa que estos micrófonos ya están escuchando cualquier tipo de conversación. Pero los hackers no son los únicos que están detrás de nuestros datos. Un reciente estudio arrojó que muchos dispositivos envían automáticamente nuestra información a aplicaciones como Amazon, Facebook y Netflix. Aquí viene lo más importante, cómo protegernos. Si no quiere que su información sea compartida, tiene que desactivar lo que se conoce como interactividad inteligente. Lo primero que tenemos que hacer es ir a las opciones de los sistemas de configuración. Ir a buscar las opciones de Reset and Admin y ver las opciones donde están colectando información. En este caso, View and Data, algo similar, de tal manera que lo podamos entonces desactivar. Lo recomendable es buscar en Internet el modelo y marca de su televisión con las palabras clave, cámara, micrófono y privacidad. Allí le indicarán paso a paso cómo desactivar sus funciones. Si bien esto limitará la tecnología en su televisor inteligente, también reducirá el riesgo de que invadan su privacidad. ¡Gracias! ¡Gracias!